Bueno amigos y amigas, este día venimos nuevamente para donde el Padre Soltero porque le traemos una sorpresa gracias a la señora Dina González Así es que nos vamos a acercar y vamos a ver lo que está haciendo el Padre Soltero Hola Jeremías ¿Todo bien Jeremías? ¿Sí? Ah bueno, serio el niño, serio ¿Y aquí? Que a buena hora venimos Buenas ¿Qué hay aquí? ¿Y qué está haciendo? ¿Estamos haciendo algo bueno? ¿De verdad? ¿Y las niñas viendo? Mira como que son hormiguitas ahí viendo al papá Y tamales pacientes ¿Pisques? Mira ¡Qué ricos! A buena hora Si la hicimos Tamales pisques Si se pueden A mi rival hace a uno hacer las cosas Aquel día me olvidó con las tortillas y hoy tamales ¿Tamales? ¿Ya podemos ver más? Hoy ya no sé que hay tamalera aquí en El Salvador ¿Tamalera también? ¿Tamalera? ¿Tamalera? Hay un tamalera ¿Tamalera? No Hay que... Mira, Sonia ¿Y tú puedes? Mira, fíjate cómo lo hace porque... ¿Vos no puedes? No ¿Pero va? ¿Pero va? Ya viste Sí, bien bonito se ven todos ahí a la parte de Don Víctor Y contento por lo que está haciendo, que está haciendo algo rico y que ellos saben que cuando esté todo cocinado van a comer esto, van a comer esto, van a comer, favoreándose Pues sí, hasta nosotros Sí, yo a este hombre me admiro, mi respeto para usted Sí, bien Ey, usted así como es de completo de hombre, si usted hubiera sido mujer no... Uy, 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 uy No, pero yo no creo que quiero como mandar respeto a Mendela, va, porque yo me admiro todo lo que usted sabe hacer como hombre, va, y todo Y yo que ya no pudiera, jajajaja Va, vale, a ver si va la mujer fuera a la gana, o a ver como fuera, o gustosa, va Don Víctor, cuéntanos la preparación para los tamales pizques Ah, pues aquí le echaste... Esto se cuece ¿La masa? Sí, para que la masa quede más aguada Más aguada Más aguada Porque si se hacen así, los tamales salen duros Ajá Salen duros y... Y así, cociendo la masa no, porque allí se... como se le echa agua, va Sí Para que se aguade ¿Qué le pone a la masa? Aceite Este... Cuando no tenemos aceite, si hay manteca, manteca se pone a derretir Ajá Y eso se le... Solo aceite le echa la masa No, es consomé Este... No hay consomé, le echa cubito, pero cualquier ingrediente allí que tenga uno para que vaya quedando más... Más sabrosa Más sabrosa Ajá Y los frijoles, ¿qué le pones? Esos... con aceite los pongo a freír Ajá Consomé para que queden aguados Ajá 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 Por linterna, está un molino por ahí, se llevan a moler Ajá, es que bien, pero bien rico huele Chuy, me dio hambre, más que acabar la hora, venimos Hay que tener paciencia, ya van a estar Ajá 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 Yo calculo que unos once, diez, me los como yo Ajá Solo yo Ajá 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 Pero eso sí, de un centondo, ya van De un centondo, nada que todo el día Ajá 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 No, pero así se ven bien No va a dejar nada Ajá 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 Me voy a tardar más Ajá 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 Y estas hojas, las ha, las ha calentado Esto Si, allí Ah, sí Ajá Ajá ¿Las asolean o las ponen ahí, a normal? A veces se asolean y si no se ponen allí, al fuego Ah, según el tiempo Se pasan así, para que se quemen Ajá 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 Y mire, hoy es su día de descanso Sí En su descanso pensado Y mire, cuando esto, usted le pregunta a los niños O usted decide, vamos a comer tamales No, ve, uno hay que ver qué hace para llenar la tripa Sí Buena idea Tiene iniciativa Y ellos como les ha de gustar las mañanas Estoy muy contento ¿Te gustan los tamales? Sí ¿Y los hace ricos tu papá? Deliciosos ¿Cuántos te comes? Unos diez Ajá No, no vamos a estar ahí Unos diez, porque es sabroso Solo nosotros vamos a comer Ajá Solo tú y yo, veinte ya Unos diez para todo el día Unos diez para todos el día Ajá Come bastante Seña que los hace ricos Jo, 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 jo Jo, jo, jo Jo, 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 jo Jo, jo, jo Jo, jo, jo Jo, jo, jo Laura, ¿Cuántos tamales se come? Así como este, que yo la hasta pequeñita Le pone una más grande después Yo le puedo Cuatro Cuatro. Si, cuatro. Dice que es poco. Mire, ¿vos cuántos tamales te comes? Dos. Dos, dice. Es decir, ¿qué seguido hace usted? Sí, me llame javi con hojas. Pero como a veces en el tiempo que hay norte las hojas, ay Dios, las termina. No deja nada. Se ve que las hojas. No, pero está bien, no. Por lo menos ahorita lo que les está dando duro a las hojas es la taltusa. Ya me ha botado un puño de huerta. Ah, la pota. Por ahí había sembrado otra, y la comió. Pero mire, ve que ella la pota porque buscan las raíces. Ah, las raícitas. Eso se come. Donde está el pilón de la huerta. Ah, eso les encanta. Eso, entonces la dejan en el aire. Hay un medio nortecito. Por lo menos esas que están allí, ni han norteado ellos, ni en el suelo están. Y ve ahí cómo son las taltusas, qué color son. Hay una blanquita y una algo negrita. Y en la cafecita. En la cafecita. En la cafecita. En la cafecita. El cuerpo lisito, pegadito. Ay, qué lindo. Y son chiquitos. Sí, como que son ratas, eh, ven. El día andaba una afuera allí, por aquel... Pero ratas, ¿ustedes que son pequeñas? No. No. Hay unas ratas grandotas. Y más viven unas ratas que salen aquí a la casa. Un tanto así. Ah, pues son grandes. Sí. Pero en estilo ratón, pero como en grandes. Ah, pues sí. Ay, no. Qué bonito. No, no las mate. Ay, qué mal. No, hay personas que se la comen. Son ricas. Sí, se la comieron. Muy bien comido. Esto es hipote en la comida. Y esos tamales de salpusa. Jajaja. Y esos son bien enojados animales. Ay, tienen unos grandes dientotes. Son bien bravos. Y tienen unas grandes juñas más. Sí. Igual que las mías. Ajá, cabal. Yo los tomo también. Y mire. Es decir que, viéndoles hacer tortillas, viéndoles hacer tamales. Es decir que ustedes pueden hacer pupusas. Ah, ustedes pueden hacer empanadas, quizás. Ah, sí, hombre. ¿Qué más sabías hacer, don Conto? Muchas cosas. ¿De todo? Sí, pues. Nadie me las ha mirado. ¿Verdad? ¿No está mirado? Que pueden ser tamales. Iba a ver unas chibolas. Jajaja. O de aquí, ve. O de aquí. O de aquí cortado. Así. O que aquí, ve. Todos que se cortan. A veces. Pero mire, no se le lavan. No. Como cuando le ponen en la ollita, le echa agua, ¿verdad? Sí. Ajá, ahí está la prueba final. Ajá. Jamal es rico. Imagínense cuántas personas que lo siguen, lo ven en el canal, cómo se les va a antojar. Y bien hechitos los hace. Tiene una gran paciencia para eso. Y bien hechitos los hace. Y bien hechitos los hace. Y los ratitos los hace. Es decir que en los tiempos de elote, de milpa, hace el elote. Ajá, sí. Y puede hacer atol. Ajá. Bien duro queda. Ajá. Porque el estilo del atol de elote es ese. Que quede durito. Sí, a mí me gusta como para comerlo con la cuchara, así como. Ajá, sí. Ajá. Y mire cómo el tamal de elote lo tiene que hacer con la misma tusa del elote, ¿verdad? Sí. Con la misma hoja de la tusa. Mira Laura. Ya luego vamos a comer tamales. Ah, la Laura dice que cuatro se come. Ajá. Y la Sonia diez. ¿Ves todo el día? Unos tres a los más ten, otros tres entre unas dos horas. Y ya para dormir otros cuatro o tres. Bien tamaleada va a Sonia. Y no le hemos preguntado al propio si ellos comen todo eso, imagínate. No, me imagino que don Víctor, o sea, por dejárselo a los niños comen menos gente. Ah, pues sí. Que las bienes tocan uno. Sí, pa. Ya sé. De modo, don Víctor. Ah, pues sí. Primero las crían y después. Ah, si tocan, si sobró come uno y no, no. Sí. Y miren este su día de descanso, por lo que veo de temprano a lavar toda la ropa. Sí. Se tiene que estar endogado. Madre mía. os.. Gracias por ver el video.